¡Suscríbete! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tragá, tragá, tragá! ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Revive! ¡Revive! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¿Os acordáis de que murió? Tío, no me acuerdo de los nombres. Tengo un problema con los nombres de los Pokémon. ¡Pero murió nuestro lombre de Galar! ¡Y tenemos un Ludicolo! ¡Es increíble! Cuidado, 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 cuidado. ¡Qué siniestro! No puedo hacerle ida y vuelta. Y ten cuidado porque puede tener algo que te pueda matar. ¡Eco! Así que voy a cambiar. El por qué está esto así, ¿vale? ¿Por qué está paralizado Horaciano? ¿Por qué tengo poca vida? Es tan sencillo como que... Como que me muero. ¡Madre mía! Como que he tenido que volver a pasarme todo porque ayer cerré... Ha sido una mierda. Pero bueno, da igual. Vamos con Moya, ¿no? Vamos con Aprendiz. ¡Madre mía! ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡No me lo creo! ¡Oh! Vale. ¡Revive Ludicolo de... ¡Joder! Por favor, ¿me podéis dar algo de agua? ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! ¡Ay, Dios mío! Pensad que es tipo planta. Con Aquacola no creo que lo mate. Y además está como el sol, ¿vale? Así que es imposible que lo mate a absorber. Bueno, claro. Si me sube el ataque... Si me sube el ataque, pues sí. Pues igual lo mato. Pero de una Aquacola no debería, ¿vale? De una Aquacola no debería. Gruñido. Vale, bien, bien. Lo que Ludicolo te da... Ludicolo te lo quita. Estupendo. ¡Ay, Dios mío! Lo he pasado mal, ¿eh? Me estaba como ultra muriendo. Dios, Dios, Dios. ¡Qué poco le quito, loco! Venga, va. Pokeball, va. No quiero estar aquí mil años. No quiero... ¡Oh! ¡Captura crítica! ¡Captura crítica! ¡Sí! ¡Captura crítica, chicos! ¡Espectacular! Nunca había hecho una captura crítica de Joker en una serie. Y lo hemos conseguido. ¡Espectacular, chavales! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Ah, claro! ¡Claro! Que estaba mucho nivel largo. Bueno, bueno, que tenemos un Piupitar, chavales. Tenemos un Piupitar. ¿A qué nivel evoluciona Piupitar a Tiranitar? No lo sé, la verdad. Pero deberíamos estar cerquita. Ahí está, Pupitar. ¡Pupitar! ¿Qué pasa, Pupitar? Roca-tierra. Cuidado el Roca-tierra, que no es un typing muy bueno que digamos. Defensa férrea. No me interesa defensa férrea. O sea, mira los movimientos que tiene, por favor. O sea, no quiero defensa férrea, ¿vale? Olvídate. A ver, podría no estar mal, pero pasando. Pasando. ¡Ludicolo! ¿Te vienes con Papu? Claro que sí. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, claro. Obviamente. Me gustaría saber cómo se llamaba para ponerle un mote acorde a cómo se llamaba, a la reencarnación. Un segundo. Increíble, tío. Increíble haber conseguido... ¡Eric! ¡Eric! Es verdad. Se llamaba Eric. No me acordaba, tío. El maldito Eric. Vale, pues este va a ser... Eric Revival, tío. ¿Cómo puedo llamarlo? Eric 2.0, tío. Eric 2.0. O sea, está clarísimo. Porque es la reencarnación. O sea, no puedo llamarle de otra manera, ¿vale? Lo siento mucho para el que estaba esperando un mote. Pero este es Eric 2.0. ¿Le añado al equipo? Supongo que sí. Voy a quitar la forma galar esta al que está paralizado. Porque me da pereza ir a curar, ¿vale? Así que quitamos a Rassiano. Ya le volveremos a poner. Ni os rayéis. Por eso no os preocupéis. Y let's go. Un Clefable hubiera estado muy bien también, ¿eh? Un Clefable... ¡Oh, Incineroar! ¡Ojalá un Incineroar! ¡Qué guapo! Tenía pedín de hacerles forma galar a las... A las formas de... De la séptima gen. Pero me da igual. Intimidación. Con intimidación. Incineroar con intimidación. Hubiera sido increíble, chaval. Pero bueno, es que vamos de momento. Incineroar, lo siento mucho. Habría sido un gran poke. No te lo voy a negar. Pero ahora toca el encuentro de exclamación. ¡Oh, Tapu Bulu! ¡Tapu Bulu! Dios mío, Tapu Bulu. También hubiera molado. Porque Tapu Bulu es legal. Lo recuerdo. Solo puedo tener un legendario. ¡Me cago en esa pita patria, Tapu Bulu! ¡Déjame coger la exclamación, chavales! Venga, va. Exlamación. Quiero una exclamación. Dámelo todo. Dámelo todo. Primer Pokémon de la ruta 6. ¡Es Crafty! ¿Tiene intimidación? Dime que sí. Dime que tiene intimidación. Dime que tiene intimidación. Sería brutal. ¿Sería brutal? ¡No! ¡Sí! 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 ¡Intimidate! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! Pasamos de un Pokémon con intimidación a otro. Bueno, quiero decir. El que nos hemos encontrado... Me entendéis. Me entendéis. Vale. Nivel 29. ¿Ida y vuelta lo mata? Yo creo que no. Venga, va. Me la juego. ¿Ida y vuelta? Golpéale. No lo matas. No lo matas. No lo matas. No lo matas. No. Desde luego que no lo mata. Desde luego... Tú, pero qué defensa tiene ese bicho. Vamos con Aprendiz. Aprendiz. Si se descuida, le hace un por 4, ¿vale? Así que, por favor, no te descuides, Aprendiz. No, no tengo nada de tipo... No tengo nada de tipo Hada. Guay. Cara a susto. No, es muy bueno. Cara a susto. Habrá que mejorarle ese set de movimientos. Y voy a tirar directamente Somnífero. No me voy a andar con... ¡Tiene Protect! ¡Tiene Protect! ¡Tiene Protect! ¡Es increíble que tenga Protect! Porque ningún Pokémon mío lo tiene, ¿vale? Y lo necesitamos como el comer. ¿Dónde se...? ¡Tiene paliza! Ojalá conseguir un Pokémon con... Con... ¿Cómo se llama? Justiciero. Un Lucario. Un... Un Lucario. Un... Vale, es que estaría rotísimo, ¿eh? Estaría muy roto, ¿eh? Vale, a veces le voy a agotar. Un Arcane con Justiciero. Buah. ¿Te imaginas? Sería brutal. Eh... Pokémon directamente. ¿Hemos cogido las Ultra Ballas? Creo que no las he cogido. Como tiene que volver a jugarlo. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Vamos que sí! ¡Es Scrafty! Atrapadoto. Scrafty, grande. Mayor persona. Increíble. Con intimidación. Se viene para el equipo. Vamos, te lo digo yo. Ahí está el grande pablete. Vale, la pregunta es quién quitamos si queremos meter a este en el equipo. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Siniestro. Lucha. Por cuatro alada. Eh... Ojito. Vale, mote para este pavo. Tenemos Raciano, ya se lo pusimos. Sebastián también. Joiker. ¿Y este? Este también, ¿no? Sulca, creo que también. Vale. ¡Hugo! ¡Hugo, hermano! Vas a ser... Hugo... Goga, Goga, Goga. Vale, pues Goga. Me dijo que le llamase Goga. Pues nada, pues Goga. Goga 2, me dijo. Pero el 2 no sé para qué. Voy a ponerle Goga y ya está. Goga me gusta. ¿Qué quieres hacer con Goga? Añadirlo al equipo. Y la pregunta es... ¿A quién quitamos? ¿Quitamos a Mr. Sulca de momento? ¿O quitamos a...? Es que Moyano lo voy a quitar. Pablo tampoco. Ghost tampoco. ¿Aprendiz? Sí, vamos a quitar a Aprendiz. Aprendiz como que no me convence mucho todavía. Y se viene para el equipo. Vale, vamos a ver nuestras dos nuevas capturas, chicos. Que creo que merecen bastante la pena. ¡Uh! ¿Qué tiene? ¡Garra Garfio! ¿Eso qué era, tío? No me acuerdo. Ah, prolonga la duración de ataques multiturnos. Bueno, esto es un poco... ¡Oh! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido! ¡Me ha salido firme! ¡Me ha salido firme! ¡Es increíble! ¡Firme en la ruta 6! ¡Madre mía! Vale, vamos a ver qué tal nos ha salido el precioso Ludicolo. ¡Hola, Eric 2.0! ¿Bueno en velocidad o malo en defensa? ¡Respect! ¡Con Clorofila! ¡Tiene Clorofila! Vale, esto es que sube la velocidad si hay sol. Es decir, ahora mismo tiene por 2 de velocidad. Además de que es bueno en velocidad. O sea que un Pokémon rapidísimo. Bueno, va a hacer impresionar, absorber... Vale, hay que revisar los ataques. Porque podemos ir al inspector de ataques y enseñarle cositas. ¡Ah! ¡Hay un MT, tío! ¡Hay un MT! ¿Cómo cojo ese MT? Vale, es por el otro lado. Es por el otro lado. Está lleno de Lucarios esto, ¿eh? Perdón, de Lucarios. Sí, ojalá. De Ludicolos. ¡Un Metapod! ¡Un Metapod! Era un... Era un Haxorus de Galar. Era un Haxorus de Galar, hermanos. El randomizado no me quiere. El randomizado no me quiere. ¡Uy, mira! A ver, eh. No me voy a quejar, eh. Ha revivido Eric. O sea, no me puedo quejar. Pero mira, un Haxorus de Galar, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué puta pasada, tío! ¡Qué maldita pasada! Un Haxorus de Galar, tío. ¡Eh! ¡Eh! Yo quiero esto, eh. Yo quiero esto, eh. Por favor, lo pido. Rompe... Con rompe moldes. Haxorus con rompe moldes. Brutal. Brutal. Cuidado. No quiero hacer un... ¡Uf! ¡No! Soy imbécil, tío. Soy retrasado. Soy un puto payaso, tío. Soy un payaso, tío. Soy... Es que encima no es aquí, tío. Es que encima no es aquí. Madre mía. Venga, ya vamos a coger la MT, ¿vale? Porque es lo que hay. Creo que no puedo esquivar ese combate, tío. Es que... ¡Ah! ¡Hala de acero! Bueno, pues para esta mierda, pues para eso ni me tiro. ¡Ah! Y voy a coger ese objeto de ahí abajo también. ¿O no? ¿O sí? Ah, pues sí puedo esquivarlo, eh. Yo creo. Igual sí puedo, eh. Igual sí puedo, eh. O no. No. No voy a poder, tío. No voy a poder. Me cago... Incineroar. Déjame en paz, hermano. Ok. ¿Puedo esquivarlo? ¿Puedo esquivarlo? ¡Sí! ¡Uh! ¡Lo esquivé! Soy un dios. Vale. Subimos. Es que había que jugar ahí con la miradita y el gesto. Venga. Aquí hay otro combate. Este combate creo que sí que no lo puedo esquivar, ¿vale? En efecto, no puedo esquivarlo. Vamos allá. Un combate Pokémon que sí. Último combate antes del rival. Artista. La verdad es que es un artista. Mira esa figura. Un artista. Hakamo y Cloucher. Vale. Hakamo va a explotar con un Carantoña. Cloucher va a recibir un Infortunio. Vale. No, bote, no, bote, no. Carantoña. No falles. Moya. Confío en ti, ¿eh? Infortunio. Bien. Bien, 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 bien. Buena Toña. Buena Toña. Buena Toña. Buena Toña. Perfecto. Y Carantoña. Chiste fácil y malo, ¿vale? Hecho. Ahí estamos y Cloucher no creo que haya nada para pegarme. Duro. 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 Afil agarras. Pues muy bien. ¿Sabes lo que te va a pasar? Afílate lo que quieras porque vas a recibir un pedazo de sombra vil. Bueno, ¿qué coño? Si soy más rápido. ¿Por qué voy a hacer sombra vil? Infortunio otra vez. Uf. Pues ahora a curar, chicos. Y vamos a por el rival. A ver. Eric. Mira, aquí estaba. Eric, precioso, a nivel 32. Muriste y a nivel 34 reviviste. Que eso me mola bastante. Eric, te voy a enseñar ataques. Claro que sí. ¿Qué? Danza Caos. ¡Wow! Danza Caos. ¡Sorpresa! ¡Buah! De canteo, chaval. De canteo sorpresa. O sea, fake out. Lo tienes que tener sí o sí. Voy a quitar gruñido. De momento, ¿vale? Gruñido para su casa. Absorber también se lo voy a quitar. ¿Qué? No, otro Pokémon. No, el mismo Pokémon. Ostras, qué mal hecho esto. Vale, ¿qué más tienes para aprender? Ludicolo. Neblina. No. Azote, no. Llanto falso. ¡Uh, llanto falso, eh! Alarido. ¡Uh, alarido, eh! Giga de... Pulso hombrío. Madre mía, pero... Pero ¿por qué aprendes todo esto, hermano? Pulso noche. Pulso noche. Esto es especial, eh. Energibola. ¡Uf! Podemos enseñarle un huevo de ataques guapos, eh. Energibola seguro, ¿vale? Aquí vamos a absorber. Le voy a enseñar pulso noche también. Buah, el set de movimientos definitivo, eh. Set de movimientos definitivo, chaval. Pulso noche. Y alarido, yo creo, eh. Ahí está. Cabezazo zen. Tío, si eso es físico. ¿Por qué aprendes cabezazo zen? No entiendo. ¿Qué es esto? No comprendo. ¿Qué es tu, va? Además, parece que es más especial que físico este Pokémon, así que de locos, no. Este no. Otra vez, Eric. Vamos para allá. Ahí estamos. Y le voy a enseñar... Bueno, desarme no estaría mal tampoco, pero alarido me gusta más, porque alarido o llanto falso. Voy a enseñarle llanto falso, yo creo. Bueno, de momento me renta más, porque tenemos más atacantes especiales y a la larga puede ser clave. Es que alarido, tío, alarido, ojito, eh. Nah, alarido me gusta. Vamos con alarido. Llanto falso ya lo tenemos en el otro. Así que creo que con alarido podemos funcionar mejor. Vale, y vamos a ver el Scrafty. Creo que Scrafty también se merece que le enseñemos algún movimiento. No sé qué set tiene. Imagen, protección, paliza y cara a susto. Vale. Pero es que, claro, con paliza no voy a ir, ¿no? Vendetta. Cara a susto es una basura. Voy a enseñarle patada baja. En vez de paliza. Es que paliza no vale nada ahora mismo. Paliza... Ahí se puede... Buah, es que además paliza, si tuviéramos seis Pokémon, sería increíble, tío. Porque pega seis veces. Uf, muy duro eso, eh. Muy duro esa jugada, la verdad. Sería increíble. Y voy a enseñarle Vendetta por tener un ataque siniestro medianamente decente, ¿vale? Y quitamos cara a susto. Cuidado porque no es gran Pokémon de momento, eh. Pero bueno, let's go. Que sea lo que sea. Que sea lo que sea. ¡Eca! ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué me cuentas? Sigo pensando en esto de crecer en YouTube. Es más difícil de lo que parece. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Si estás a nada de los mil subs ahora mismo. Por suerte la serie con Eddy y Baviento en popa. Y es más divertido si jugamos juntos. Claro que sí, compañero. Algún día tendremos que hacer algo juntos. Mientras tanto, echamos un combate. Vamos allá. Compañeros, combate contra Javix que tiene pintaza. Tiene pintaza. Tiene seis Pokémon, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Sí. Tiene seis. Tentacruel y Digleth. Ok. ¿A qué nivel? Me interesa el nivel sobre todo. ¿Qué nivel tiene? Uh. ¿Cuento contigo? Lleva en bola. No, no, no. 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 No te va a llevar. 30. Uh. 33. Qué bajito. Qué bajito. Disparo certero por aquí. Y bote por acá, yo creo. En principio, Digleth, lo siento. O sea, yo te quiero, ¿vale? Pero eres Digleth de Alola. Vas a explotar. Ahí estamos. Fácil. Y el... El Tentacruel tiene muy buena defensa especial, pero muy mala física. Entonces yo creo que un bote le va a hacer pupita. Golpe, Kittigop. Da igual, ¿eh? O sea, aquí... Aquí da igual. Porque este bicho moría 18 veces. Vamos, Moya. Sé más rápido que ese Tentacruel. Ni de coña, ¿no? Es rápido Tentacruel, ¿eh? Es rapidete, ¿eh? Infortunio. Pablo. Vale, 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 vale. Uh. Me he acojonado, sinceramente. ¿Desde cuándo tiene Infortunio? ¿Un maldito Tentacruel? ¿Alguien me lo explica? No, me llaman por teléfono. En mitad de un capítulo. No me lo puedo creer. Lo paramos, lo paramos. Vanil... Uh. Vale, Vanilix por menos no es Vanilux. No es Vanilux. Aquí voy a cambiar, chicos. Intimidad aquí me vale basura. Ghost puede ser buena idea. Eric puede ser buena idea. Me da miedo que haga algo de tipo veneno, pero sería un poco absurdo por su parte. Aunque puede comerse un ataque tipo hielo y morir a manos de un Vanilux que murió Eric a manos de un Vanilux. Si Vanilux, como se llame, si no recuerdo mal. El Infortunio lo aguantamos, pero... Cuidado, ¿eh? Bote, ¿lo matas, Moya? Ni de coña, ¿no? Uh, lo paraliza. Moya es un dios, claro que sí. Cuidado, ¿eh? Alboroto. Bien, 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 bien. Alboroto es bien. Alboroto es bien. Alboroto me parece estupendo, porque además creo que te quedas atrapado en Alboroto, ¿no? Aquí es Alarido. Y... Voy a hacer Carantoña este de aquí. Voy a ignorar un poco al Tentacruel, ¿vale? Ahí va el Alarido. De locos. O sea, de locos. Quita vida. Y encima le dropeamos. Guau, guau, guau. De locos, chavales. Estupendo. Carantoña, vámonos. ¡Ay, que lo tenemos! ¡Ay, que lo tenemos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Vaya jaboca! ¿Qué coño es eso? Vale, Alboroto, ahora me quitas menos aún. Y Rayo Bur... Rayo Burbuja. Rayo Burbuja. Me río en tu cara. Me río en tu cara. Vale, pues otro Alarido. Ese Tentacruel cada vez me importa menos. Y voy a hacer bote aquí. Fíjate lo que te digo. Porque sé que me cargo al Vanillis este. Entonces ahora, entre lo que entre, pues se va a comer un bote. ¡Vámonos, Pablete! Ese nivel 37 como me gusta. Menos mal que no tenía nada de tipo veneno ese bichaco. Chirrido. Uf, esto ya me gusta menos. Tú lo atacas por físico, claro. Que viene el Alarido. ¡Qué movimientos que tiene Eric 2.0! ¡Ha revivido más fuerte que nunca! ¡Combusquen! ¡Combusquen! Necesitamos cambiar aquí. Intimidamos con Goga. O cambiamos a Pablo. ¡Buf! Es que como haga tipo lucha... Vamos con Ghost. Como haga tipo lucha, me voy a reír poco. Me voy a reír poquito. Ese Ghost... Ese Ghost... ¡Bote lo falla, tío! No me lo puedo creer. Era un Predic. Era un Predic de locos. Y ahora él es el quien hace bote. ¡Chirrido! Y lo evita. Vale. Impulso. Y tiene impulso. Bueno, pues como ahora vas a ser más rápido... Te vas a comer un aire afilado que lo vas a disfrutar. Y con refuerzo, además. Por si querías más. Toma refuerzo. El bote viene para... Viene para Moya. Perdón, para Ghost. Seguro. ¡Ah, que soy más rápido! ¡Ah, que soy más rápido que el Combusquen! No me lo puedo creer. No me paralices. Vale, bien. ¡Chirrido! Ahora voy a ser más rápido. Más lento. Y me voy a comer un Nepe. Un Nepe bien gordo. Porque voy a fallar. ¡Ay! No me sale nada como quiero, ¿eh? No me sale nada como quiero. Aire afilado. Con refuerzo, va. Venga, va. No me falles, no me falles. Vale, refuerzo. No ha hecho bote, creo. O es que refuerzo tiene prioridad. Igual ha hecho bote otra vez. ¡Aire afilado! ¡Dios! Sigo siendo más rápido. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué soy más rápido que un Combusquen a más dos de... No entiendo nada. Habrá hecho algo de poca prioridad o yo qué sé. Subimos de nivel todos el equipo. Claro que sí. Esto es una fiesta. Dale que sí, hombre. Chirrido. Chirríame lo que quieras. Pero no me saques algo físico. Y te lo agradezco. Ese tentáculo es inmatable, tío. Pero inmatable, ¿eh? Drillbur. Me ha sacado algo físico, desde luego. Con rompe moldes. Ok. Vale, aquí cambiamos. Entra Eric otra vez, yo creo. Es bastante buena. Y Moya... Voy a ir con Goga. Ahora ya Goga entra mucho más a gusto. Doble cambio, ¿eh? Esto es competitivo, chicos. Estáis aprendiendo VGC. Maldito VGC. Eric 2.0. El renacer de Eric, tío. Increíble. ¿Quién nos lo diría después de que muriese? Corpo puro de Tentacuel. En efecto, no era a ti que te quería intimidar. Egocéntrico, que eres un egocéntrico. Súper. Bueno, gástalo ahí. Gástalo ahí. Está con dos Snarls. Tormenta de arena. Vale, sí. Lo que tú quieras, pichón. Claro que sí. Te vas a comer un gigadrenado, ¿no? O energibola. Energibola. Que lo vas a flipar. Tenía gigadrenado también para aprender, si no me equivoco. Pero bueno, energibola me vale. Ahí, vamos a hacer daño a todo el equipo. Disfrútalo. Tengo fakeout. ¿Qué es fakeout? ¿Quién ha dicho fakeout? Voy a hacer vendetta. Es que Tentacuel me importa bastante poco. ¿Para qué negarlo? Ahí vamos. Creo que lo mato igual. Sí. Dios, cómo pega. ¡Cómo pega mi bicho! Es un dios. Claro que sí. Y menos mal que está todavía a nivel 34 sus pokés. Y entonces no están full evolved. ¿Sabéis lo que os digo? Es que soy un poco internacional. Ya sabéis, in the flow, in the page, in the vibe. Chirrido. Ahí que bajamos en la defensa. Qué pesado, ¿eh? Qué pesado, ¿eh? Qué pesado, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos Pokémon te quedan, hermano? ¿Cuántos te quedan? Que me estoy cansando ya de ganarte. ¿Este es el último o qué? No, el que... Roserade. Roserade. Nivel 37, claro. Ahora estás en full evolved, ¿eh? Me cago en... A ver. Me da miedo que tenga algo de tipo veneno. Voy a hacer alarido. E imagen. No, creo que vendetta es mejor, ¿no? Cuidado, ¿eh? Ha batido. Esto me cambia la habilidad a insomnio, ¿no? No es algo así. Clorofila de Eric. Sí, vale, perfecto. Soy un dios, tío. Si es que me lo sé todo. Alarido. Y yo creo que ya con esa... Crítico, atenta. Increíble. Con ese drop de ataque especial ya no tengo mucho miedo. Y se lleva un vendetta de locos. Vámonos, claro que sí. Un chirridín. Bien, bien. Nada, nada, nada. Esto está hecho. Esto está hecho. Esto es alarido. Y vendetta y hemos terminado. GG. Bueno, cuidado, espérate. Que lo estoy diciendo muy rápido, ¿eh? Que un bombalodo... Me voy a reír poquito. Vale, y intenta cruzar para tu casa. Y cambio para asegurar. Tío, si muere Eric en el capítulo en el que lo capturo sería tan lamentable. Pero tan lamentable. Va. Va. Vale, vale, vale. Absórbeme. Absórbeme esta... Perdón. Perdón, ¿eh? Perdón. GG, chicos. Pulso Noche. Que lo va a disfrutar bastante fresco. Y además un vendetta que, bueno, pues... Roserade. Un placer. Bien combatido, Javix. ¿Has estado cerca? No, no has estado ni cerca, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Es mejor no mentir. Mira, costa el 36. Toma. Disfrútalo. Vamos bien de nivel. Si no fuera porque el gimnasio está a nivel... El gimnasio está a nivel, ¿qué? A nivel 41. Uf. Nivel 41, ¿eh? Poco se habla. Ok. Tenemos más ataque físico que ataque especial. Esto no lo sabía. Así que Carantoña es fresquísimo. Quito malicioso, tío. Es que Danzapluma me interesa, pero malicioso. Me va a quitar malicioso. A lo mejor en algún caso me interesa brillo mágico. Por eso de golpear doble. ¿Sabéis lo que os digo? Así que mejor Carantoña. Y ya estaría. Let's go. Vale, capítulo largo de narices. Espero haberlo cortado suficiente como para que sea interesante. He probado a cambiar de equipo para otras opciones, pero no ha cuajado la cosa. No lo habrá dar con la tecla. ¿Será por eso que no doy la talla? Chaval, que lo vas a petar. Tengo a Folgor en un pedestal porque es un auténtico fenómeno como youtuber. Y me encanta llegar a crecer tanto como él. No puedo rendirme. Tengo que seguir ahí dandole que... Dale que te pego experimentando sin parar. Claro que sí, compañero. Que vas a llegar muy lejos, joder. Me cago en San Pito Pato. Eres un crack. Tío, la música es brutal, ¿eh? Ese chico. Parece que tiene lo que hay que tener para llegar lejos. Sí, lo tiene. La valida de Folgor es por todos conocida, pero llegar tan lejos como él... Difícil, ¿eh? Hay estos jóvenes. Aunque he disfrutado del combatazo. Toma, un pequeño talla. ¿Qué me das? ¡Sí! Oeddy. Oeddy es el próximo. Ya sabéis que, bueno, Oeddy es el siguiente y luego está Avocadocs. Así que... Buah. Mañana combate contra Oeddy, chicos. Va a estar guapo, ¿eh? Bueno, mañana. Mañana. Bueno, intentaré que sea mañana, ¿vale? Voy a intentar ser muy constante. O al menos pasado mañana, ¿vale? Como muy tarde. Vale, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Capturazas. Combatazo. ¿Qué más puedo pedir? Dejadme un super like de compito. No apretad ese botón como si no hubiera un tomorrow. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!